Hola amigas y amigos, en este vídeo os voy a enseñar a imprimir cualquier foto o dibujo con cualquier impresora y desde cualquier teléfono móvil. ¡Comenzamos! Entramos en Play Store y en el buscador escribimos imprimir. Entre las aplicaciones que aparecen, entramos en la que contiene el nombre de nuestra impresora, en mi caso, Canon. La instalamos. Aceptamos todo lo que nos piden. Antes de pulsar en Buscar, encendemos nuestra impresora y después mantenemos pulsado el botón Wi-Fi Direct hasta que aparezca parpadeando el símbolo de la antena. El nombre del botón y el símbolo pueden variar según la marca de la impresora, pero normalmente es bastante intuitivo. Volvemos al teléfono y ahora sí pulsamos en Buscar impresora. Una vez detectada la impresora, pulsamos en Conectar. Seleccionamos nuestro router. Introducimos su contraseña. Una vez realizada la conexión, elegimos si queremos imprimir un documento o una foto, en nuestro caso, Fotos. Seleccionamos la foto. Configuramos como queremos que se imprima. Tamaño de papel. Tipo de papel. Pulsamos en Imprimir. Si este vídeo te ha resultado interesante, por favor, pulsa like y compártelo. Muchas gracias por tu atención. Adiós.